¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo el plan aquí Fijaros en mi plan Mi plan es el siguiente Derrota No puede ser, 4-12 Qué asco, qué asco, qué asco Misión fallida, no te jodes Si llegamos a superar la misión conmigo en el equipo A mis compañeros les hacen santos Me cago, mi puta mala suerte No No puede ser esto, no puede ser Eh, uno lo ha hecho peor que yo Ha hecho un 2-2, yo he hecho un 4-12 No, lo mío mucho peor Cargador ampliado, tus muertos Ampliados, tío, tus muertos ampliados Me voy a cambiar la clase y te vas a cagar Hombre, no te vas ni a enterar de lo que está pasando aquí La B23R Demasiados objetos, eh Pues nos vamos a quitar la La Eh Resistencia electrónica Vale, pues la B23R seguramente nos dará la victoria Y nos vamos a poner la Peacekeeper Con No tengo nada desbloqueado Pues de momento con Reflex Hay que hacerse con la Peacekeeper Hay que hacerse con esta porque esto está a los putos huevos No, va a tocar otra vez Grind Pero por qué me hacéis esto, hijos de puta Votad por otras Qué cabrones Qué cabrones No, 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 no Hostia, tú Quieren re... Toma, la partida no está disponible Joroba de Flandes, hijos de puta Revolución, duelo por equipo ¿Dónde está Grind ahora, eh? ¿Dónde está Grind? Ojalá toquen otros ¿Cuántos mapas nuevos hay, por cierto? No tengo ni idea ¡Sí! Hidro me cae bien Hidro No me creo en nada, tío Solísimo ante la muerte ¡Eh, eh, eh! Ahí están encontrando cosas ¡Toma, jugadores! ¡Je, je, 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 je! Tengo compañeros ¿Cómo, Grind? ¿Cómo, Grind? Yo había votado por Hidro ¿Cómo, Grind? ¡No! Clasificado ¿Grindó? ¡No, no! ¡Están votando a Grind! ¡No! ¡No! Ojalá os transforméis en un dios cabra Y os comáis el culo a vosotros mismos, cabrones La partida está a punto de empezar Pues que empiece Que empiece Otro Bueno, está atrás Como si no hubiéramos visto bastante ya Tres Dos Uno Calabazas con pimiento alcohólico Seguimos en Green Duelo por equipos Ahora con la PISKIPER Y con la P32RP V, 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 Max Al trazar Con lo que vamos a hacer unos disparos enclíticos Para conseguir matar Tres, cuatro, cinco ratones Un conejo Y dos o tres almibarenses Duelo por equipos La partida empieza Algún día Tres Dos Uno Vámonos Ahí ya Vámonos ahí ya Todo el mundo empieza siempre por aquí Será por algo, imagino o no ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabrá? Soy tu familia Y el azafrán ¿Dónde está? ¡No! ¿Por qué mierda? Siempre hago la misma tontería Voy a correr Voy a mover la cámara rápido Y me cago en la puta Y aprieto al puto cuchillo de la mierda Es que, es que, es que ¡Hemos tomado el control! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Están ustedes por aquí? ¡Hup! ¡Hup! He dejado a la peacekeeper sin munición Y no me ha matado a nadie Joder, pues no me van a dar nada por aquí Ahí, ahí Diciendo que estoy aquí También te van a matar a ti, compadre ¡Levántese y corra! ¡Se han cargado todos mis compañeros de equipo, cabrón! ¡No! ¡No puedo dejar que me mate! ¡Venga aquí, ayúdeme, señor! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Va, hombre! ¡Me ha engañado! ¡Me ha engañado! ¡Me ha engañado! ¡Son mentiras! ¡Son mentiras! ¡Son mentiras! ¡Son mentiras! ¡Mentira podrida! ¡Ah! ¡Granadas mágicas para usted! ¿Dónde están? A ver, vamos a probar esta pistola A ver qué hace ¡Joder, un poco más Y no matamos ni a Peter! ¡Ventajado! ¡Eh! ¡Va, hombre! Y me lanzan Tomahawk Esto es la venganza ya de las ventajas Esto no puede ser Esto no puede ser, ¿eh? Muy bien A ver, ¿por dónde entramos En Clidicoman? Ha caído ¡Puf! 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 ¡Tu emocionadora! A ver ¡Venga, va! Hay que... Hay que avisar a esta gente ¡No! ¡Me cago en la... ¡Joder! ¡Asistencia encima me mata a mí! ¡Pero qué mierda tengo yo ¡Que comer ladrillos! ¡Que comer ladrillos! ¡Puedo confirmar! Vale No me asustéis, cabrones No me asustéis A tomar por culo ya, hombre Y la vida y... Y el cáncer que tienes tú en el culo ¡Me cago en la criste, man! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Tres a siete, eh ¡Voy a hablar con la voz de Mickey un rato! ¡A ver si me da suerte! ¡Je, ja, ja! ¡Soy Mickey! ¿Qué haces, Pluto? ¡Venga, no, 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 no! ¡Que no nos maten, hijos de puta! ¡Ah! ¡Duble cao! ¡Qué cabrones, tío! ¡Venga, va! Que si me ayudáis a matar a alguien Nos hacemos unos gofres o algo después, tío No puede ser esto ¡Pero tú ves esto normal! ¡En los fregados que me metes, cabrón! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder! Armado de valor y de culos de fregona Está armado el enemigo Me cago en su puta madre el enemigo ¡Va, hombre! ¡Gracias por ayudarme, compañeros de equipo! ¡Sois unos pedazos de hijos de puta! Pero escrito con mayúsculas ¡Siete gas! ¡Y nueve pez y media! ¡Hijos de puta 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 puta! Algo así ¡Granada! UAV UAV te voy a meter yo a ti por la nariz de tu tía La de Alcorcor Ahí te voy a meter yo el UAV ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡He dicho! ¿Qué te pasa a ti, eh? ¡Hijo de tía! ¡Katangín! ¡Va, hombre! ¡Encima me la han robado! ¡Colocando carga! Cargas 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 te voy a meter yo a ti por la nariz ¡Levántese y corra! Levántese Levántese ¡La prostitulación En una prostitulación En una prostitulación Que me relista y le volan! ¡Venga, vamos! ¡Hemos tomado el control! ¡La prostitulación En una prostitulación En una prostitulación Que preste y le volan! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Venga, va! ¡Nos hacemos una prostitulación Con Clemens Y con Napolitanas De la del Alburquerque ¡No! ¡Toma! ¡Júrbate, Flanders! ¡Hemos ganado, eh! ¿Quién ha ganado, eh? ¿Quién ha ganado? Dímelo tú, dímelo tú Dímelo tú ¿Eh? Doctor Tortuga ¿Eh? ¿Rafiki? ¿Quiere, Rafiki? ¡Sí! ¡Victoria! Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios que quieras Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete o muere!